Hola, ¿cómo estás? Bueno, ayer te había platicado de esta camioneta, la Ford Ranger Limited motor 3.2 con 197 caballos en el modelo 2019 era la única versión automática teníamos una versión gasolina 4x2 mecánica y teníamos una versión 4x4 diesel que también era mecánica y luego venía esta versión Limited en la modelo 2019 pero para la 2020 hemos introducido un nuevo catálogo que es la nueva Ford Ranger XLT automática que son estas precisamente esta que está aquí atrás es gris y aquí esta que está allí es la versión plata esto es lo que vamos a ver ahora si te interesa este video no dejes de verlo ¿listo? y bueno, aquí está como bien ya te decía la color plateado XLT y aquí está la versión gris magnético XLT automática las diferencias a simple vista es porque estas traen una barra antivorco en la parte trasera y bueno, los rines de esta camioneta también se diferencian un poco aquí tenemos la color plateada fíjate de los rines de la XLT mira los rines de la versión XLS si te das cuenta aquí siempre hay alguna diferencia igualmente el labrado de la llanta de la versión XLT es diferente también es una versión más sencilla quiero decirte que esta versión vale actualmente en Colombia en el mes de agosto del año 2019 vale 10 millones menos que la versión Limited recuerda que en los comentarios del video en la caja de información te voy a dejar los precios también me lo puedes preguntar te lo voy a decir sin ningún problema ¿listo? lo importante es que en el video no queden plasmados por cuestiones de temporalidad del video ¿listo? bueno, entonces a simple vista es un nuevo catálogo este catálogo no existía nunca se había traído una versión automática económica entonces por eso es importante o sea que todo lo que te voy a hablar de aquí de pronto algunas cosas te las voy a comparar con la versión XLS pero todas serían nuevas ¿listo? para la versión XLT bueno y para empezar bueno su parrilla trapecial cromada ¿listo? su juego de luces nuevos también con referencia a las versiones anteriores 2019 en la parte baja del bumper también vamos a encontrar ciertas diferencias también de diseño y sus luces exploradoras y su marca peculiar también es nueva también el diseño de su luz exploradora como bien ya te había dicho en las versiones anteriores de la Ford Ranger vamos a encontrar un protector de cárter que es muy similar el diseño al de la Ford Raptor esto te permite un mejor ángulo de ataque y también bueno entre otras cosas estas camionetas Ranger 2020 van a tener un juego que protege muchas partes inferiores de la camioneta por ejemplo el protector del cárter que ya te decía que es muy similar al de la Ford Raptor también tienes un protector para el combustible para la caja de transferencias y otras partes más lo cual hace también de que de esta forma este carro sea mucho más guerrero sea mucho más agresivo más bestia y de pronto pueda recorrer más caminos que de pronto antes no lo hacía entonces también tiene cortapiedras en la parte inferior entonces es súper importante poder hablar de todas estas cosas bueno su capó característico capó musculoso agresivo luce fuerte eso es lo que quiere transmitir el diseño de la camioneta entonces es impresionante todo este diseño fíjate que esta camioneta bueno como bien ya te decía los rines son diferentes vamos a decir bueno esta camioneta tiene un rin 17 frenos de disco delanteros campana traseros y esta camioneta trae muchas cosas trae muchas cosas de la versión limited como por ejemplo los estribos tubulares por ejemplo los cromados para el aviso de que es un motor 3.2 de 6 velocidades también sus retrovisores laterales son cromados y fíjate que trae direccionales esto es mucho de la limited sus manijas cromadas también y bueno su barra antihuelco que es la única que trae barra antihuelco es cromada es anclada pues al platón no al chasis es bueno resaltar esta información de las otras cosas que quiero hablarte también bueno igualmente conservamos que la apertura de la tapa del platón tiene este sistema de que te reduce el esfuerzo en un 60% es super fácil poder subirla poder bajarla entonces es muy bacano la verdad me fascina esta tecnología vemos el letero de Ranger también remarcado sensores traseros sensores para parqueo trasero también su cámara la vamos a encontrar ahí cámara de reversa también su juego de luces su aviso 4x4 su barra antihuelco con el tercer stop ahí lo vas a tener también y con luces para el platón fíjate que aquí tienes luces para el platón de lado a lado y tienes también para el tercer stop mira que está anclado es al platón más no al chasis listo bueno esta no trae Duraline que si lo trae la versión limited bueno en este momento voy a ingresar ya a la camioneta y fíjate esta es la llave es una llave tipo navaja la llave es similar a la de la versión XLS la versión limited si tiene una llave diferente listo entonces vamos a ingresar a esta camioneta y bueno vamos a encontrar los espacios tradicionales de la 4ranger esto es muy similar a la versión XLS noto una diferencia en cuanto al color de la cojinería esta tiene un color diferente una tonalidad un poco más oscura frente a la versión XLS y esto también es como característico solo de esta versión este diseño listo igual super espaciosa encontramos cinturones de seguridad ajustables en altura encontramos también estas manijas que van al techo que son muy valoradas por nuestros clientes el que tenga esta manija ganchos para ropa cinturones pretencionados de 3 puntos también listo bueno acá las puertas también con tela con cuero tiene ciertos acabados blandos parlantes en las puertas listo bueno yo quiero también examinar el motor del carro igual es un motor 3.2 litros con 197 caballos de fuerza 5 cilindros te recuerda es un motor Puma motor Puma Ford potencia impresionante ojo son 197 caballos de fuerza esto no lo vas a encontrar de pronto en otras marcas toda esta cantidad de potencia en las marcas asiáticas vas a encontrar 120 140 caballos 150 caballos si acaso para encontrar 197 caballos la verdad quizás puedas encontrar en sus versiones mas equipadas asi y da un costo realmente muchisimo mas elevado bueno aqui ha abierto el motor de la version XLT igualmente tienes tus gatos que te ayudan a abrir el capo esto tambien es importante resaltar todos estos detalles porque esto te facilita hacer todas las cosas esto es un sistema que regola la temperatura del motor insonoriza el ruido del carro y estos son los empaques que regalan también la calidad que se invierte en esta sección del carro motor 3.2 diesel 197 caballos 5 cilindros motor Puma Ford como bien ya te había dicho diesel listo batería sistema eléctrico frenos ABS líquido de frenos bombín listo por este lado aquí tenemos el radiador tenemos el filtro tenemos agua para limpiar para brisas líquido refrigerante bueno magnífico a mí me encanta el motor de la Ford Ranger porque realmente es muy potente se siente súper bien vamos a ingresar al carro bueno estas partes estos buceles son negros en la versión límite son cromados los ajustes son manuales listo el volante lo puedes ajustar solo en altura no en profundidad vidrios eléctricos seguro para vidrios traseros bloqueo y desbloqueo de vidrios manijas cromadas parlantes en las puertas cuento seis parlantes hasta ahora listo bueno aquí ya ingreso al vehículo y vamos a encenderlo bueno aquí lo voy a encender aquí tengo la llave auxiliar wow aquí estamos haciendo un sacrificio por ustedes para poder enseñarles todas las cosas que trae esta grandiosa camioneta aquí ya distingo de entrada aire acondicionado dual esto también lo trae la versión limited y bueno los tableros en policromía son similares también a la de la versión limited la versión XLS son diferentes bueno manejas aquí retrovisores super grandes bloqueo y desbloqueo salidas de aire acondicionado y aquí puedo manipular los espejos retrovisores laterales y fíjate que también puedo retraerlos entonces esto me parece importante es muy de la ranger limited también lo tienes en la ranger XLT exploradoras todo tu sistema de luces cucuyos luces normales luces automáticas también encontramos luces automáticas y las luces las puedo bajar y subir también como la versión limited tiene muchas cosas de la limited de aquí puedo encender las luces del platón trasero y bueno la dirección eléctrica la dirección me encanta la verdad que fue un acierto que todas las direcciones de esas nuevas versiones sean eléctricas ya semiasistidas eléctricamente bueno entonces fíjate que aquí tienes velocidad crucero y además de tener velocidad crucero tienes limitador de velocidad crucero velocidad crucero y limitador de velocidad listo perdón limitador de velocidad y velocidad crucero son dos diferentes listo entonces aquí puedes fíjate que aquí puedes definir la velocidad crucero y aquí estaremos hablando de limitador ahí te aparece listo perfecto eso quería enseñarte bueno que más vemos tienes tus comandos de voz puedes contestar y colgar el teléfono subir y bajar el volumen esta camioneta tiene sistema SIM 3 es compatible con Android Auto y Apple CarPlay entonces puedes gozar de ver el GPS de Waze el GPS de Google Maps puedes gozar de aplicaciones de música como Spotify Deezer entre otras si usas el cable y lo conectas allí vas a poder ambientalizarlo como el iPhone o si tienes un teléfono Android descargas la aplicación Android Auto y con el cable vas a poder también disfrutar de una ambientalización propia de los teléfonos con Android bueno aquí fíjate todo esto es táctil y aquí puedes vamos a bajar acá el volumen y teléfono aquí tienes aplicaciones tienes ajustes listo modo valet controles de voz pantalla puedes apagar la pantalla aquí también si quieres bueno todo lo que ya conoces de este sistema SIM aquí puedes descargar toda tu agenda de teléfono ver llamadas perdidas entrantes salientes y todo lo que tiene que ver con la temperatura del carro bueno me encanta que tenga para el control de temperatura aquí no vemos el GPS como un icono bueno no importa porque lo puede emparejar por el celular pero que tenga el control del aire acondicionado ahí también me parece pues un acierto vamos a ver la cámara de reversa para que ustedes la vean aquí está la cámara de reversa con líneas predictivas listo aquí tienes el carrito con el sensor y aquí puedes hacer un aumento de la cámara de reversa bueno muy bacano me parece esto esta es la caja automática muy bonita también esta caja automática puede ser automática y puede ser secuencial de esta forma vas a hacer los cambios secuenciales listo tu 4x4 tienes aquí 4x4 electrónico 4x2 tracción trasera ORWD 4x4 4x4 low que es el bajo tienes el control electrónico de tracción tienes cambio diferencial bueno esta versión tiene cambio diferencial muy bacano y tienes control de descenso listo tu portavasos tu freno de manos y aquí la guantera espectacular listo aquí también vamos a ver la guantera sus manuales aquí los vas a encontrar listo esta camioneta tiene también 7 airbags entonces muy importante vas a encontrar airbags pectoral frontal airbags pectoral frontal para el copiloto para las rodillas vas a encontrar airbags también en las costuras de los asientos delanteros intercostales para proteger la zona de las costillas y a la altura de la cabeza en forma de cortina para un total de 7 airbags para soles con espejos y luz vas a encontrar también aquí listo vas a encontrar aquí portagafas luces retrovisor electrocromático vas a encontrar también listo absorbe destellos de luz tiene sensor de luz allí también lo vas a encontrar listo bueno todo este sistema de presentación del aire acondicionado de radio me parece muy chévere aquí tienes para CD para encender y apagar el radio para pasar las emisoras manualmente aire acondicionado dual todo lo que tiene que ver con el aire acondicionado salida 12 voltios con tapa dos puertos usb también me parece todo esto es importante resaltarlo las salidas de aire acondicionado fíjate los pedales también el pedal del freno es un pedal ancho es amplio entonces me parece también acertado de que sea de esta forma mucho más cómodo como bien ya te he dicho la dirección es eléctrica que está el pito puedes hacer comandos de voz diga un comando 90.7 listo vamos a bajar el volumen para que no se escuche listo pero puedes hacer comandos de voz para el radio para la usb puedes hacer comandos de voz también con empareja de tu celular listo entre otras cosas más bueno vamos a examinar ahora mismo quiero examinar la parte del computador y determinar las demás cosas que trae esta grandiosa camioneta bueno a partir de estos botones o estos comandos voy a trabajar esta parte del computador frontal del carro voy a hacer un acercamiento listo entonces aquí vamos a encontrar entretenimiento listo vamos a encontrar entretenimiento radio aquí está todo lo de la parte del radio y aquí vas a encontrar todo lo que tiene que ver con el teléfono listo entonces aquí vas a encontrar si en caso de que lo emparejen no bueno en la parte de abajo inferior vas a encontrar la temperatura exterior vas a encontrar la brújula y vas a encontrar la hora también listo vamos a ver ahora este es el tacómetro frontal en la parte de abajo vas a ver en que posición de la palanca de cambio se encuentra en este caso está en P parqueo listo y aquí en este sector pues bueno aquí ya te he dicho que es todo lo de la velocidad crucero y con estos botones voy a manejar ahora esta pantalla entonces vamos a revisar todo lo que trae esta pantalla y bueno aquí en esta sesión de ver indicadores vamos a encontrar kilómetros por hora vamos a encontrar kilómetros por hora autonomía de combustible en este caso tiene para recorrer 26 kilómetros vamos a encontrar aquí el taller de revoluciones acompañado ahora con la temperatura del motor y el tanque de combustible velocidad promedio y kilómetros por hora listo bueno viaje 1 y viaje 2 aquí puedes encontrar kilómetros kilómetros por litro y tiempo de viaje si yo dejo hundido el botón de ok pues voy a a resetearlo y empezar nuevamente todas estas cuentas economía en combustible bueno esta forma de presentación es nueva también la encontramos en la versión limited litros por hora kilómetros por litro y kilómetros a vacío y aquí esto es como un historial de todo el consumo de combustible asistencia de conductor asistencia de estacionamiento trasero la puedes apagar o encender puedes encontrar aquí los tonos de información también en ajustes que encuentras vamos a encontrar ajustes de vehículo alarma esta camioneta tiene alarma los ajustes puedes apagar la alarma también mantenimiento puedes definir la fecha inicial de mantenimiento para que te dice cuando vas a hacer el mantenimiento del vehículo listo puedes desactivar timbres cuando sientas que te molesta mucho y que el carro timbre mucho luces temporizador de faros voy a colocar 10 segundos cuando apagas el carro el te va a durar a 10 segundos encendido lo seguro cierra automático apertura automática también cierre incorrecto abrir todas las puertas o puertas del conductor aquí está puerta de control bloqueo de puertas todos estos están activados y en ventanas vamos a encontrar abrir todas o cerrar todas también aquí puedes activarlas o desactivarlas limpia para brisas tiene sensor de lluvia y después de lavado también aquí lo vas a encontrar listo aquí que más vamos a encontrar en MyKey bueno que es el sistema donde tú puedes prestar tu vehículo a tu hijo o a algunas personas y quieras restringir ciertas cosas aquí puedes crear el MyKey como la velocidad como el combustible como que se pongan el cinturón el sonido en fin otras cosas así por el estilo ajustes de pantalla bueno aquí puedes cambiar las unidades de medida la temperatura también en este caso lo tengo en Celsius modo de indicadores me gusta siempre más este que me da más opciones idiomas puedes cambiar idiomas inglés, español o portugués listo bueno esto es lo que vas a tener en la pantalla frontal una de las cosas que quiero resaltar y volverte a decir es que estos parasoles pueden ser ajustables para regular la entrada del sol para protegerte más del sol esto también lo trae la versión Limited y esto no lo traía antes la versión 2019 esto es muy bacano es muy chévere son detalles pequeños pero realmente me parecen súper importantes poder resaltarlos y bueno esto sería todo por ahora en cuanto a la versión XLT automática caja de 6 velocidades motor 3.2 litros 197 caballos caja secuencial de la nueva versión de las Ranger la versión XLT automática está encantadora es una excelente opción cuando quieres una pick up automática pero no puedes comprar de pronto la versión Limited porque sientes que se pasa de tu presupuesto entonces solamente bueno pagas 10 millones menos y te llevas esta magnífica versión también la puedes usar para trabajo para contratos agricultura ganadería petróleo minería en fin lo que se te ocurra estos camionetas son excelentes son la mejor propuesta del mercado actualmente por encima de todas esta versión XLT automática está fantástica bueno otra de las cosas que quería hablarte bueno la posición de la antena en la parte de arriba está en la parte trasera en las versiones anteriores están en la parte delantera bueno eso es también mejor es más funcional frente a otras versiones también listo yo pienso que eso sería todo recuerda estas camionetas tienen 3 años de garantía o 100 mil kilómetros la revisión es cada 6 meses u 8 mil kilómetros y bueno eso era todo y bueno espero te haya gustado esta reseña introductoria de la versión XLT automática de los 2020 yo creo que mañana podemos estar hablando ya de la versión gasolina 4x2 el precio está fantástico solamente vale 10 millones menos que la versión limited mi juguete te la puede llevar en color plateado como esta ya esa es una blanca XLS pero ese sería el mismo blanco y esta es la versión gris magnético que está también hermosísima esta también esta es una versión XLT entonces bueno para mí como siempre un placer puede servir en cualquier parte del país se la tenemos en cualquier parte del país te la matriculamos en cualquier parte del país la garantía es a nivel nacional donde estés se la colocamos allá matriculada donde tú quieras te garantizamos el mejor trato no solamente ya porque el gasto tienes el mejor precio pregúntame por los operativos precios de frutillas precios el precio comercial pregúntame si es una si quieres matricular con la cara blanca pregúntame les cuento y el consumo también eso podemos hablar también entonces te voy a ofrecer el mejor trato definitivamente entonces mi nombre es carlos morelos 301 349 7246 y nos vemos en otra oportunidad no sin antes decirte que te suscribas a este tu canal FBC me voy a ofrecer carlos morelos en mi botón rojo si quieres enterarte de todos los videos que publicamos en este tu canal coloca la campanita de notificaciones y bueno es importante que me des me gusta así que participes que comentes el video bueno todos los comentarios que sean con respeto son bienvenidos bueno si colocas la flechita de compartir puedes compartir este video a las personas que tu creas que le puede interesar y lo puedes compartir a todas tus redes sociales a tus estados de whatsapp estados de instagram publicaciones de instagram publicaciones de youtube linkedin twitter en fin te lo agradezco muchísimo esa es la forma como me lo puedes agradecer listo nos vemos en otra oportunidad que tengas el mejor de los días